ZOMBI APOCALYPSE vamos a ir a hacer un gameplay de la skin de Carrie a ver no me ha cambiado el marco, si me ha cambiado el marco no quería la verdad, vamos a poner el otro después no sé por qué cambió el marco sin que nadie le pregunte voy a usar este el mayor tiempo posible es un marco caro, marco carísimo me valió carísimo ese marco entonces hay que como mostrarlo y aquí vamos a reclamar estos fragmentos que por mal cálculo no llegue a los 1700, igual tengo 3 días para hacer una recarguita más y poder reclamar lo siguiente, tenemos esto, tengo 5 fragmentos por aquí paquete de emblemas gigantes, eso no lo vamos a abrir, bueno no pudimos terminar de abrirlo, la partida ha encontrado y bueno voy a ir con Alexis, no vamos a ir en dúo la verdad porque ambos podemos manejarnos medianamente solos más si él va con ruby, a ver esperemos que vaya con ruby no hemos tenido más que que un che, grabamos una rank, dale vale, no no se crean que que hicimos ahí toda la confabulación no, no, no se crean vale, este sujeto del perro no va a entrar encima que tiene canal de youtube y todo vamos a seguir reclamando esto mientras tanto tenemos otros 15 fragmentos y otro paquete bien, creo que me faltan unos 250 con una de 250 llego así que son 5 dólares nada más lo recargaré luego que otra cosa iba a ser iba a ser algo más a checar cuantos fragmentos tengo, porque si no me equivoco ya estoy a nada de si, 176 con ese otro osea con esos otros que me dan que son 40 creo ya sobrepasaría lo que vendría a ser el umbral para poder comprar la skin siguiente, que todavía no se cual sinceramente no se cual, estoy entre comprar la de Layla la de Freya o esperar a que en teoría la siguiente que ponen es la de Buskov así que vamos a ver que tenemos por aquí más gente que no acepta vamos macho esto siempre suele ser tardadísimo al principio lo que podemos hacer es entrar a ver la skin ya que estamos como decía en la primera parte del vídeo que se joder vamos acepten mínimamente como decía en la primera parte del vídeo te dan una carta de prueba de 7 días de carry obviamente pero no te la van a dar de otro vez bueno pero no la voy a usar porque justamente ahora está carry gratis para los que son VIP entonces de paso que me compro el VIP no pues me vino bastante bien joder con esta gente que no sé, ahí está, ahí está, ahí está ya me estaba asustando donde se supone que está carry joder ahora sí estamos en una partida clásica y tuve que chuparme la carta de prueba me sabe mal chuparla más que nada porque la carta de prueba yo pensé que tenía de las de un día pero no se ve que la usé o no recordaba tener una pero no me acuerdo que la hice la carta de prueba de 7 días porque no voy a usar este héroe 7 días o sea que prácticamente la estoy desperdiciando esa carta de prueba vale 230 puntos de batalla y me hubiese venido bien pero bueno más que nada porque ando pobre ya de por sí se estaban quejando porque vivamos eh dos ADC y de hecho eh Alexis también va de ADC así que jodido pero bueno más que nada o sea más allá de ganar o perder la idea era mostrar la skin y poco más no a ver vamos ya mismo a comprar el hotel de jungla la skin es bastante chula eh obviamente doscientos ochenta y pico ms para variar eh obviamente se ve mejor en la pantalla de cargo yo no tengo las sombras activadas ni nada pero bueno más que nada aquí en el en el juego lo que más se ve son los aspectos ¿no? son amarillitos y y y lagueados joder joder tira los discos prendidos fuego y eso está chulo no vean no vean no vean lo mal que va el juego por dios que va es lo que hablábamos hoy joder salte mal es lo que hablábamos hoy en el grupo de whatsapp no es que el juego vaya con lag la gente se confunde y dice no el juego está re lagueado eh no no es que vaya con lag es que tiene demasiado delay o sea demasiado el juego va que yo tengo un snapdragon 825 y parece como que estoy jugando en un nokia o sea ahí esa la posibilidad esa me va a tocar los huevos vamos a venir a junglear un poco ya sé ya en todos los gameplays me decís que jungleo demasiado pues bueno es es lo que hago ahí tenía que haberme chupado de esa primera ustedes dicen que me mata ustedes dicen que me mata casi que casi eh bueno estoy con la verdad con muy poca vida quedarme acá sería un suicidio pero bueno como para espantar un poco vale vamos a curarnos un poco este sujeto que hace aquí este sujeto que hace aquí bueno no sé que tan rápido voy a llegar ya están ahí dando consejos el que se quedó ahí estaba dando consejos como siempre tuve que haberme chupado bueno quiero chupar vamos a ver yo no sé si en el gameplay esto se aprecia la verdad creo que creo que sí pero lo mal que va loco eh lo trabado que va vale vamos a tomarlo con calma vamos a aprovechar que nuestra línea está bastante libre vale 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 a ver estaría buenísimo que hagan la tortuga ya que están un poquito libres ahí arriba bueno más que nada porque me falta el logro de la tortuga pero bueno yo creo que es un buen momento para no no fue un buen momento por suerte no le va a durar tanto la ulti como para matarme pues sí bueno no me mató la ulti pero convengamos que pudo haber hecho otra cosa ese madre mía vieron lo que hizo él increíble todo todo un pro no tienes disculpa vale vale todo un pro el don roger que evidentemente no sabe ni para qué sirve esa ulti él dijo acá hay problemas voy a tirar la ulti y espero que haga algo no madre mía bueno de todas formas no esperaba una gran partida porque no usaba carriers un montón así que tampoco esperaba una gran partida yo no quise tirar la ulti vale vale errores tienen todas no nos vamos a poner acá en negativos voy a poner unas botas con las dudas me choca que tenga de nuevo la ulti pero a ver no voy a seguir juntando el el multiplicador de la bien eso eso fue mal bien lo voy a hacer ahora apenas me compre el si huele a que ibas a hacer eso mija lo huele a lo lo sentí en el aire lo que voy a hacer ahora es comprarme un collarcito la primera que arma el primer item luego osea antes de empezar a armar las botas me voy a armar un collarcito porque no me gusta andar baqueando sinceramente bien tengo muy poca vida que darme aquí es un una mala decisión pero bueno va dentro de tu cara ya que nadie está reclamando este buffo nos lo vamos a comer perfecto ahí vino el Johnson a ver que esta haciendo este Johnson vale ya tenemos el primer item así que ahora me gustaría que hagamos la tortuga vamos a ver si si alguien de aquí quiere está escondida ahí la Leslie sigue eso iba a decir yo justo vale como no no se nos hizo el Lord en toda la cara eh es un riesgo atacar a lo de de aquí es un riesgo no no voy a vamos a ver si tenemos suerte y ya le tiro la ulti si ya le tiro la ulti asi que entramos ahí no eso fue muy malo eso fue muy malo ay no lo vi no lo vi no lo vi vale esto esta remontable todavía esto esta remontable el equipo en si va ganando así que tienes el escudo macho metete para que no le peguen a la torre inhala inhala van a tener aquí obviamente un claro ejemplo del porqué no grabo gameplays de este juego porque que me pongo demasiado venoso hoy vale vamos ahora si vamos a armar un item de regeneración de mana mas que nada porque con lo poco que vale lo que da viene bastante bien bien nos transformamos vamos a uno compramos las botas no se para que se quedo sinceramente este payaso va a morir como un perra va a morir como un perra bien vamos a ver si ya tiramos la torre aprovechemos que hay tres muertos para tirar la torre ya con dos items carry empieza a tener un buen potencial bueno así que ahora vamos a armar robo de vida no lo armo al principio se que muchos lo arman al principio pero sinceramente vamos que carry no es que no haga daño si hace daño no voy a decir que no pero me parece que no hace tanto daño como para justificar que te armes un robo de vida al principio o no me parece que le veo mas osea lo veo mas provechoso armarlo ahora o saber que esta pasando por aqui y con eso digo no que vamos a robarnos unas bajas vale vale porque robar es robar aunque te digan que no robar es bueno osea bien vamos a ver como hacemos por aca vale bueno ya que estamos no que pro tirando la veridad que pro estamos aca y ya que estamos hacemos el recorrido completo y venimos por el buffo vale la pena tirar la ulti al buffo pues teniendo en cuenta que tiene 25 segundos de reducción y que tengo que recollar de maná pues yo se la tiro van a ver muchas cosas en este gameplay que van a sonar medias ahi amaneradas no? pero bueno vamos por aqui esto esta facil sinceramente voy a si voy a ir a pillarme esto total total de arriba no parecen tener problemas la verdad listo y ahora si vamos a ir a tirar arriba a ver que pasa podríamos tirar un poco aca el sujeto este que dijo que no queria que vengamos 2 ADC debe estar ahora diciendo madre mia 2 ADC tope bien ya tenemos barra de as osea que podemos empezar a tryhardear un poco mas a ver lo tenemos por aqui ahi listo mientras llegan aca nos hacemos esto muy bien vamos a traerlo para aca en serio en serio ay si tuviese la mira no tenia la retribucion para tirarle vale dejamos un poco no es nada la verdad vamos a recuperarlo rapido disculpe si tengo como huecos argumentales pero vamos que no es lo mismo que grabar monster legend esto es jugar y hablar aunque parezca una boludez bien me gusta la verdad hasta el disco que porque vamos cuando tu tiras la segunda habilidad tira un disco no? osea un disco extra que hace daño obviamente poco sentido tendria asi no? ese que esta yendo ahi como tenia la ulti no? ay 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 el disco es igual incluso ese disco no se ve mucho sinceramente con la skin normal ni con la otra con la otra yo diria que tampoco y aqui pues con esta skin me parece que se aprecia bastante ay 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 fue una mala decision esa wow bueno vamos a ver ahi como gira el disco como ultimo ahi yo creo que la skin esta bastante bien dentro de todo ya hace rato la queria y estaba esperando el evento de recargas para comprarla no es que ya sea minecarry ni nada pero ya saben a mi los héroes que tiene movilidad me gustan y carnet salta por arriba de las paredes asi que viene bastante bien bueno tenemos un gameplay a ver si hemos salido de mi pi no, no hemos salido de mi pi pero bueno 7-2-3 tuvimos esa falla al principio MVP salio el que? el sujeto que tira la ulti para buscar una ofensiva en serio? yo creo que el sujeto pensó que la ulti porque saben que cuando tiran la ulti de Johnson tiene que como acelerar un poquito yo creo que el pensó bueno tiro la ulti y la estuneo como yo estaba a punto de matarla pero me sabe extraño osea por que? vale no lo mataron no lo mataron pero incluso a Alexis mira Alexis tiene una asistencia menos ehhh vale no se este juego la verdad pero bueno ya verles hasta aqui el video de este gameplay mostrando esta skin y luego la estaré usando seguramente en el resto de la semana porque ya me chupé la carta de prueba asi que tenia pensado empezar a grabar una especie de serie asi con partidas y tal asi que vamos a ver si empiezo pues lo estarán viendo en el canal asi que poco mas que decirles un saludito y los dejo con el manda y los vaerdos asi que claras como me os rajors asi que se quita el primero